Bien, chicos, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver hoy día la sesión número 11, que se llama Métodos de las Diferencias, o también conocido como el método del rectángulo, ¿no? ¿Por qué se le conoce como método del rectángulo? Porque vamos a utilizar la figura geométrica del rectángulo para aplicar un método que nos va a ayudar a realizar de forma sencilla los ejercicios, ¿ya? Pero para ello tenemos que ver un pequeño concepto. Ya también lo hemos llevado en el primer bimestre este tema, ya este tema es más aplicativo, como ves aquí, ya no hay teoría, todos son ejercicios, ¿ya? Pues aquí solamente aplicamos ya lo que hemos aprendido en el primer bimestre, ya los que han estado con nosotros en el primer bimestre, se les va a ser sencillo, fácil, aplicarlo, los que aún todavía no lo han llevado, presten atención, ¿ya? Presten atención para que no se le dificulte, ¿ya? Ya avisé, alumno, cámara apagada, sala de espera. A ver, vamos a empezar con este, un pequeño concepto, ¿ya? Vamos a empezar con un pequeño concepto, ¿ya? A ver, todos sacan su cuaderno. Y ponemos la fecha de hoy día. La fecha de hoy día. Vamos a dividir esto. Vamos a dividir esto. Listo. Vamos, chicos. Ponemos la fecha de hoy día. Hoy día estamos el lunes 6 de junio del 2022. Ya estamos. A ver qué tema vamos a ver hoy día. Método. Nosotros vamos a llamarle método del rectángulo. Método del rectángulo. Que es igual que el tema que estamos viendo. ¿No? Ya. Listo. A ver. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar este método desde tanto? Vamos a ver sus cámaras. A ver. Método del rectángulo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí en el método? ¿O cómo lo vamos a poder aplicar este método? ¿Y a qué se refiere cuando habla método del rectángulo? A ver. Es un método, chicos. Es un método que se aplica, que se aplica a problemas donde participan dos cantidades, dos cantidades excluyentes. ¿Verdad? Una mayor que la otra. Una mayor que la otra. Las que se comparan. En dos oportunidades. Originando. Originando generalmente. Originando generalmente en un caso. Un sobrante. O ganancia. O ganancia. Y en el otro. En el otro caso. Un faltante. O pérdida. ¿No? Listo. Ya. En este método. Cuando apliquemos el método del rectángulo. Cuando le damos ejercicios. Vamos a ver que el ejercicio nos va a plantear una situación que diga, ¿no? Si yo tengo tanto, voy a ganar tanto. Pero si yo tengo tanto, voy a perder tanto. ¿No? Eso es lo que se utiliza. En este tipo de ejercicios se utiliza el método del rectángulo. ¿No? Cuando tengo dos cantidades. Como dice ahí, ¿no? Se aplica ejercicios. Donde participan dos cantidades excluyentes. Uno mayor que la otra. La que se comparan. En dos oportunidades. Originando. Generalmente. En un caso. Un sobrante. O ganancia. ¿Qué es ganancia? Ganancia. Y en el otro caso. Un faltante. O pérdida. ¿No? Dice. Si yo tengo, por ejemplo. Diez soles. Voy a ganar tanto. O me queda tanto. ¿No? O me sobra tanto. Pero si yo tengo tantos soles. Tres soles. Voy a perder. Tanto. O me falta. Tanto. ¿Ya? Entonces, naturalmente. Como es el método del rectángulo. ¿Cómo lo vamos a practicar? Así, ¿no? Vamos a ver aquí. Método práctico. Método práctico. A ver. Dibujamos un rectángulo, chicos. ¿No? Dibujamos un rectángulo. Y acá me van a dar. Aquí. Le van a dar. Eh. El valor. Unitario. Uno. ¿No? Acá en esta esquina vamos a poner el valor unitario uno. ¿No? Es decir cuánto vale cierta cosa. ¿No? Acá. Ya está. Luego aquí vamos a poner el valor unitario dos. Unitario dos. Ya. El valor unitario dos. Y aquí vamos a poner siempre lo que es lo que sobra. Y aquí lo que se pierde o lo que falta. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo siguiente. ¿No? Ya. Estos dos valores. Se van a. Estos dos valores. Este valor. Con este valor. Se van a. Restar. Ya. Luego. Este valor con este valor. Estos dos valores. Estos dos valores. Estos dos valores. No. van a sumar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hallar? Número. Vamos a ponerle letra, ya. Número. Número de unidades. Listo. ¿Qué es el método práctico? ¿Cuál es la formulación? La formulación que nosotros vamos a ver. La siguiente, ¿no? Número. Vamos a bajar la letra. 18. Número de unidades. ¿A qué será igual? Puede ser igual. Sobra más falta entre valor unitario 2 menos valor unitario 1. ¿Ya? Estos chicos, estos dos valores, el valor unitario 1 y el valor unitario 2, va a estar en valor absoluto. ¿Ya? Va a estar en valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que si un valor, el valor de abajo, el valor del dominador sale negativo, con el valor absoluto se vuelve positivo, ¿no? Es decir, nunca mi denominador va a salir negativo. Siempre va a salir positivo por el valor absoluto. ¿Ya? Esta es la formulación. Esta es la formulación, ¿no? Número de unidades. Aquí es igual. Arriba en el numerador, sobra más el faltante. Abajo, valor unitario 2 menos valor unitario 1. ¿Ya? Ahora, este es el caso cuando, este, tengo los valores de que me sobra y que me falta. ¿Qué pasaría si yo tengo un caso donde me dice, por ejemplo, si yo compro, o si yo compro, por ejemplo, unas camisas al valor de 10 soles, me sobraría, no sé, 80 soles, por ejemplo. Pero si yo compro cada prenda a 8 soles, me sobraría 20 soles, por ejemplo. En este caso, el ejercicio está diciendo que si tú compras una camisa a 10 soles, te va a sobrar 80. Pero si lo compras a 8 soles, te va a sobrar también 20 soles. Es decir, en conclusión, en ambos candidatos te sobran. ¿Cómo aplicaríamos esta fórmula? Porque acá me está diciendo que me sobra y me falta. Pero en este ejercicio me dice, me sobra, me sobra. ¿Cómo aplicaríamos? La misma. El mismo método, ¿ya? El mismo método de rectángulo. Solamente que ahí varía una cosita nada más ahí. Ahora vamos a ver qué varía, ¿ya? A ver, aquí igual, ¿no? Valor unitario 1, valor unitario 2. Vamos a ponerlo, ¿ya? Valor unitario. Unitario 1. ¿Ya? Y acá valor unitario. Unitario 2, ¿ya? Los mismos valores, ¿ya? ¿Listo? Aquí va a haber ejercicio, chicos, en que te dice, sobra. Y abajo también vas a ver, sobra. Como el ejemplo que te acabo de decir, ¿no? Si yo como una camisa a 10 soles, me sobra 80 soles. Pero si yo como una camisa a 8 soles, me sobra 40 soles. Sobra, sobra. ¿Qué pasa en ese caso cuando me viene sobra, sobra? O también te puede venir el caso que te diga falta, falta, ¿no? Si yo quiero comprar un pantalón y lo compro a 5 soles, me faltaría 20 soles. Entonces, si yo compro cierta cantidad de pantalón a 15 soles, me faltaría 10 soles, por ejemplo. ¿No? Entonces, me falta falta, ¿no? O sobra, sobra. ¿Qué haces en ese caso? De igual manera, ¿no? En este caso, esto no varía. Los valores unitarios se van siempre a restar, ¿ya? Estos valores unitarios siempre se van a restar, ¿sí? Esto no va a variar. Esto siempre se va a restar. ¿Qué es lo que va a variar? Lo que va a variar es esto de aquí, ¿no? Estos dos. Estos dos valores, cuando a uno le sobra y al otro le falta, se sumaban, ¿no? En este caso, ya no se van a sumar. Cuando tú veas que te diga sobra, sobra o falta, falta, en este caso, tú vas a restar también. ¿De acuerdo? Número de unidades. Un grande. Número de unidades. Ahí está. Y también número de unidades. Listo, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la formulación o la fórmula que vamos a utilizar? La misma, ¿no? Número de unidades. ¿A qué es igual? Ahora sería sobra, sobra o falta, o falta, ¿no? Vamos a poner sobra menos sobra. Sobra menos sobra. ¿Ya? Entre valor absoluto de valor unitario 2. Menos valor unitario 1, ¿no? ¿No? ¿Ya? Vamos a bajarle el letro un poquito. ¿Ya? ¿Ya? En el otro caso. En el otro caso sería así, ¿no? Ya no sería sobra, sobra. Ahora sería falta, falta, ¿no? Falta. Falta, falta. Ahí está. ¿Ya? Podemos tener esos tres casos, ¿ya? Listo, chicos. Ya desde ahí tenemos tres casos en que podemos aplicar el método del rectángulo. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo, pues. ¿Ya? Un ejemplo bastante práctico, bastante sencillo, ¿ya? A ver. A ver. Vamos a ver aquí. Roger le dice a Alexandra. Roger le dice, le dice a Alexandra. Alexandra. Dos puntos. Si compro, si compro a quince soles, a quince soles, el kilo de carne, escuchen, ¿no? Roger le dice a Alexandra, si compro quince soles, el kilo de carne, me faltaría, me faltaría cuatrocientos soles. ¿Ya? Pero si solo, pero si solo, pero si solo, pero si solo compro de ocho soles, el kilo, me sobraría, me sobraría, me sobraría, me sobraría 160 soles. Entonces, pregunta, ¿cuántos kilogramos, kilogramos, se necesita? Ah, perdón, ¿cuántos kilogramos necesita Roger? Ajá. Eso nada, ¿ya? ¿Cuántos kilogramos necesita Roger? A ver. Necesita comprar Roger, diría, ¿no? Comprar Roger. ¿Cuántos kilogramos necesita comprar Roger? A ver. Dice aquí. Roger le dice a Alexandra. Si compro quince soles el kilo de carne, me faltaría cuatrocientos soles. Pero si solo compro de ocho soles el kilo, me sobraría 160 soles. Acá se ha bajado el ciento sesenta. Ahí está. Listo. ¿Ya? A ver. Tengo dos cantidades excluyentes y tengo un sobrante y un faltante. Entonces, eso indica que voy a aplicar el método del rectángulo, ¿no? Muy bien. A ver. A ver. Valor unitario uno. ¿Cuál es el que aparece primero? Quince soles. Ponemos aquí quince soles, ¿no? Quince soles. Listo. Otro. Dice que si compra él quince soles, el kilo de carne, dice, le faltaría cuatrocientos soles, ¿no? Ahora, nosotros podemos colocar, si tú gustas, este, cámbiale de lugar aquí, ¿ya? Podemos cámbiale de lugar, no hay ningún problema, ¿ya? Porque recuerda que al fin y al cabo esto se va a sumar, ¿ya? Faltaría cuatrocientos soles, falta acá, ¿no? Cuatrocientos soles. Listo. ¿Ya? Pero si solo compra ocho kilogramos, segundo valor de unitario, segundo valor ocho soles, ¿qué dice? Me sobraría ciento sesenta, ciento sesenta soles, ¿ya? ¿Cuántos kilogramos necesita comprar el royer? Ahora, ¿cuántos kilogramos necesita? A ver, vamos a ver, ¿ya? Cantidad de kilogramos, número de cantidad de kilogramos. Ponemos aquí cantidad. Cantidad de kilogramos de carne, ¿no? De carne, ¿ya? De carne. Listo. Aplicamos pues la formulita, ¿no? Aplicamos la formulita, ¿no? Ponemos aquí cantidad de carne. Vamos a cambiar el color. Ponemos cantidad de carne. Cantidad de kilogramos de carne. De carne. ¿A qué es igual? Bien, aplicamos la formulita. ¿Qué decía la primera fórmula? Como tengo un sobrante y un faltante, aplico el primer caso, ¿no? ¿Qué dice? Sobra más falta. A ver, ¿cuánto le sobraba? ¿Cuánto le faltaba? Le sobraba 160 soles. Compraba 8 soles. Más lo que es lo que le faltaba, ¿no? Le faltaba. Si compra con 15 soles, le falta 400 soles. Entre valor absoluto. Valor unitario 2. Menos valor unitario 1. Sería 8. 8 menos menos 15, ¿no? A ver, valor unitario 2 menos valor. Ah, perdón. Sí, pues, ¿no? 8 menos 15, ¿no? Valor unitario 2 menos valor unitario 2. Igualito, 8 menos 15 va a ser lo mismo. Listo. Recuerden que están en valor absoluto. ¿Ya? A ver, igual. Arriba, ¿cuánto es? 560, ¿no? 560. Entre 8 menos 15, ¿cuánto es? 8 menos 15 es menos 7, ¿no? Pero como está en valor absoluto, no va a salir negativo, ¿no? El valor absoluto se convierte en un número positivo. Entonces va a salir 7, ¿no? Listo. Ahora, 560 entre 7, sale 80, ¿no? Es decir, cantidad de kilogramos, ¿cuánto es lo que necesita? 80 kilogramos. Y a de carne, 80. ¿Ya? ¿Ya? Nada más. El ejercicio es así. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Difícil? No está difícil, ¿no? No está difícil. A ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿ya? Dice, si vendo cada camisa a 20 soles, si vendo cada camisa a 20 soles, pierdo 150 soles. Y si lo vendo a 18 soles, a 18 soles, pierdo 210 soles. Entonces, pregunta, ¿cuál es el precio de costo de cada camisa, ¿no? Bueno, si vendo cada camisa a 20 soles, pierdo 150. Y si la vendo a 18 soles, pierdo 210 soles. A ver. Me piden, este, ¿cuál es el precio de costo de cada camisa, no? Muy bien. Vamos a ir aquí. Método de rombo, ¿no? Ya, ¿qué queremos hallar? Precio de cada camisa, ¿no? Precio de cada camisa. A ver. Empezamos. ¿Qué dice? Si este personaje vende cada camisa a 20 soles. Vamos a ver el color. A 20 soles. Ya, 20 soles. Ya. Dice que pierde 150 soles. Ahora sí lo ponemos de forma ordenada. Va a ser pierdo, pierdo, ¿no? Y si lo vende a 18 soles, pierdo 210 soles. Ya. Muy bien. Ahora. ¿Qué aplicamos? Aplicamos igual. Método de rectángulo, ¿no? Pero ya sería el segundo caso. Me dice pierdo, pierdo, ¿no? O falta, falta. Lo mismo. Pierdo o falta que es lo mismo. Entonces, aplicamos, ¿no? Precio de la camisa. Precio de la camisa. ¿A qué es igual? ¿Qué va arriba? Lo que falta, falta, ¿no? Lo que falta, falta. Pero recuerda. Ya no se van a sumar. Cuando ambas cantidades son falta, falta, ¿qué dice el segundo caso? Se van a restar. Entonces, ponemos falta menos el otro falta entre valor absoluto de valor unitario 1, que es 18. 18. 18. Menos el valor unitario 1, que es 20. Valor unitario de 2 menos el valor unitario Precio de cada camisa ¿A qué es igual? 210 menos 150 60 ¿No? Entre 18 menos 20 Menos 2 Pero como está con valor absoluto sale 2 Entonces podemos decir que el precio de cada camisa va a ser 30 soles ¿No? Ya está Listo Ya está chicos Ya a ver copien hasta allí por favor Copien hasta allí en su cuaderno lo que hemos avanzado Unos 10 minutitos para que copien A ver vamos a dejar un ejercicio ya Un punto adicional Ojo No está difícil Dice Si A cada uno de mis sobrinos Les doy De propina 5 soles Me sobra 20 soles Pero si les doy Les doy 3 soles Me sobra 24 soles Pregunta ¿Cuánto dinero ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? A ver 5 minutos 5 minutos 5 minutos para ese ejercicio Con punto adicional Con punto adicional Profe ahí Es de las 3 fórmulas ¿No? Si hay que ver Si hay que ver Cuál de las 3 Ingresa allí ¿No? Ya Creo que por simple deducción Podemos ver que es la primera ¿No? Ajá Bien Pero hay que leerle bien la pregunta ¿Qué me pide? ¿No? Y si yo aplico la primera fórmula ¿Qué es lo que voy a hallar? ¿Allo directamente la cantidad de dinero O qué es lo que voy a hallar primero? Eso es que hay que verlo ¿Qué es lo que voy a hallar?